Bienvenidos a Ideas HTML5 En este video tutorial vamos a ver como descargar Visual Basic 2010 para crear nuestras aplicaciones Para ello vamos al navegador, voy a utilizar el Explorer ya que es de Microsoft, vamos a poner Visual Basic, nos aparece aquí ya la ayuda contextual Vamos aquí donde nos pone Microsoft Visual Studio, aquí vamos a la página en inglés y aquí nos aparece pues la página oficial dice Visual Basic Express 2010 herramientas libres para la creación de aplicaciones.net sobre Windows usando Visual Basic si le damos aquí instalar ahora, lo instalará en inglés pero para instalarlo en castellano vamos aquí, seleccionamos el lenguaje pone español y le damos instalar ahora aquí lo que nos dice es que si queremos instalar Visual Studio profesional, un trial en inglés, le damos aquí pero lo que vamos a instalar es Visual Studio 2010 Express en español le damos aquí nos abre una nueva ventana, da la opción para ejecutar directamente esta aplicación, que es la que es la gestora va a descargar todas las aplicaciones o para guardarla y ejecutarla más adelante vamos a guardarla aquí en la carpeta de descargas le vamos a llamar Visual Basic en español español, vale bien son 3.16 megas, es muy pequeñito vamos a cerrar, cerramos aquí la ventana vamos a la zona de las descargas aquí ya la tenemos Visual Basic español botón derecho, ejecutar como administrador damos los permisos extrae los archivos y comienza el programa de instalación aquí dice que está cargando los componentes para la instalación aquí el programa de instalación le damos siguiente la licencia aquí seleccione los productos opcionales a instalar dice que Microsoft Server Lite es un pequeño componente del explorador con el que puede disfrutar de magníficas experiencias web es decir, es un componente para aplicaciones web que se creen con Visual Basic entonces instalamos el Server Lite seleccionamos Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 porque nos dice que se integrará con Visual Studio para proporcionar funciones básicas de base de datos de clientes servidores es decir, para crear aplicaciones aplicaciones con Visual Basic adjuntándole, digamos, bases de datos y poder gestionar desde el Visual Basic estas bases de datos le damos siguiente aquí la ubicación aunque yo estoy trabajando con un equipo de 64 bits si vamos aquí al equipo vemos que es un equipo de 64 bits pero hay que tener en cuenta que lo instala en los archivos de programa de 32 bits hay una carpeta de 32 y 64 bits aquí nos dice que los productos se descargarán e instalarán estos productos informe de errores el runtime tanto de 32 como de 64 bits el framework 4.0 el idioma del paquete del framework en este caso español algunos requisitos de Microsoft Visual Studio 2010 paquete de compatibilidad con múltiples versiones es decir, para múltiples versiones de este framework del framework .4 el Microsoft Visual 2010 Express en sí con el que vamos a trabajar Microsoft SQL Server Compact tanto de 32 como 64 bits en español Visual Studio herramientas para SQL Server en español también ServerLive que lo elegimos antes los tipos CLR del sistema de Microsoft de SQL Server los objetos de administración de Microsoft SQL Server 2008 alrededor es decir, que podemos administrar nuestras bases de datos creadas tanto en Server 2008 como en 2008 alrededor desde Visual Base es decir, administrar las bases de datos desde la ejecución del programa de Visual Base Microsoft SQL Server 2008 Express Service Pack 1 es decir, todas las actualizaciones en caso de que tengamos instalado no Server 2008 R2 sino Server 2008 Microsoft Visual Studio adobe.net las herramientas del framework el visor de ayuda de Microsoft y el paquete de idioma del visor esto es lo que se va a instalar nos dice que los requisitos del espacio en disco son 4,2 GB si no instalamos SQL Server lo que elegimos antes esto pasaría a ser 2 GB menos de instalación pero es conveniente instalar SQL Server y luego el tamaño total de la descarga son 293 MB le damos instalar y como vemos el gestor de descarga empieza la descarga de todas las aplicaciones que hemos visto antes una vez que la descarga pues nos aparecerá aquí la flecha en verde mientras aparezca aquí la flecha azul quiere decir que está descargando la actualización y aquí nos dice el progreso total de la descarga dependiendo de la conexión que se tenga a internet pues será un poco más rápido o menos rápido primero descarga todo el conjunto de paquetes 293 MB y después comienza la instalación de paquete a paquete una vez que termine pues ya veremos como funciona un poco por encima Visual Basic 2010 una vez que hemos instalado Visual Basic 2010 ejecutamos la aplicación y nos aparece una consola así como esta una ventana podemos abrir un proyecto en caso de que lo tengamos o decirle proyecto nuevo si le damos proyecto nuevo este el que tengo yo es Visual Studio Ultimate vamos a trabajar con Visual Basic 2010 Framework 4.0 y ordenar por predeterminado si damos una aplicación nueva ya nos aparece aquí el nombre por defecto Windows Application 1 le damos aceptar y nos crea aquí ya un formulario si vamos aquí al cuadro de herramientas con esto la anclamos para que estén permanentemente aquí y ya podemos empezar a usar los diferentes componentes queremos pegar un botón ahí dándole doble clic vamos a ver el evento vamos a poner digamos un mensajeboss.show vamos a ponerle aquí un texto cualquiera bienvenidos a ideas html5 y aquí le vamos a poner el título a la ventana se va a llamar presentación pronto esto es un proyecto sencillo no tiene nada vamos aquí para ejecutar la aplicación y nos dice aquí bienvenidos a ideas html5 con su título de ventana presentación si queremos cerrar este proyecto para abrirlo nuevo sencillamente vamos aquí donde pone cerrar proyecto vamos a descartarlo y si queremos restablecer la ventana a como venía por primera vez vamos a restablecer el diseño de la ventana dice si estamos seguros nos dice que sí y cuando vayamos otra vez a ejecutar visual se nos aparece de esta manera bien amigos esta es la forma de instalar visual basic 2010 yo he usado visual studio 2010 prácticamente visual basic es un componente más del visual studio el visual studio se puede descargar de forma trial también desde la misma página que vimos antes y más adelante pues con más tiempo veremos cómo crear aplicaciones sencillas para saber cómo funciona este programa para crear aplicaciones un saludo y hasta un próximo video tutorial no 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 no